¿Qué tal? Buenos días. Estamos con el ingeniero Luis Córdoba, quien nos va a conversar sobre el marketing en general y todas las ramificaciones que tiene esto, especialmente para profesionales de la salud. Ese es uno de los temas que vamos a hablar, que yo le quiero preguntar realmente de cómo, especialmente los profesionales de la salud, que estamos viendo cómo las redes sociales pueden servir como una vía de distribución de información. Tú puedes darte a conocer mucho mediante las redes sociales. Entonces este es uno de los temas que Luis nos va a conversar el día de hoy. Yo quisiera darle la bienvenida a Luis, que nos converses un poco sobre tu área en la que estás desarrollando tu carrera profesional. Buenos días. Buenos días, Rafael, y muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento y quiero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Pese a lo joven que eres y el gran profesional, cómo estás socializando la información para servir a las personas, para servir a los profesionales de la salud de la mejor manera. Y qué bonito que es tu consultorio tan profesional, de tan buen nivel. Así que muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Entonces, Luis, tengo algunas preguntas en general de las que quisiera partir, pero vamos a conversar temas que vayan saliendo, porque es bien interesante cómo, mediante la información uno a uno, puedes ver específicamente qué preguntas podría una persona responder en determinado momento. Entonces, lo primero que quisiera preguntar es, ¿de qué maneras podrían los médicos aprovechar las redes sociales para dar a conocer los servicios profesionales de ellos? Excelente pregunta, Rafael. Bueno, mira, primero es importante conocer lo que está pasando en el mundo. Antes existían tan pocos médicos, odontólogos, cirujanos, que en realidad simplemente tú te graduabas y te iba bien, porque habían tan pocos que te iba bien. ¿Qué ha pasado ahora última? Todos los semestres se gradúan y se gradúan estudiantes. Las carreras de medicina, de odontología, son una de las carreras que tienen más estudiantes, más demanda. En el caso de la Universidad Católica, por ejemplo, acá siempre se postulan como 1,800 estudiantes y creo que ingresan 400, 300, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de demanda para esas carreras. Y por ende, la cantidad de graduados que salen es tremenda. Y esto está haciendo que el mercado en la actualidad sea muy competitivo y lamentablemente los profesionales de la salud, por desconocimiento de tecnología, por desconocimiento de herramientas de marketing, por desconocimiento de ventas, empiezan a entrar en una guerra de precios o incluso, llamado en algunas ocasiones, prostitución de precios. Empiezan a pelear por quién es el más barato en sus servicios y no por darse valor. Fue por eso que nosotros, desde hace dos años, emprendimos un proyecto que inició aquí en Guayaquil y lo hemos llevado ya a siete países donde estamos formando a los profesionales de la salud, enseñándoles ventas y marketing, para que, al contrario de bajar los precios, los subamos y que nuestros pacientes estén satisfechos y dispuestos de pagar más por nuestros servicios. Claro. ¿Y cómo podría una persona...? Bueno, yo asistí a uno de los seminarios que tú diste. De hecho, lo recomiendo. Tiene un nivel, yo consideraría que es excelente. Entonces, en el momento, yo sé que tú los haces en varias ciudades. De pronto, yo sí les recomendaría a los profesionales de la salud la información. ¿Nos podrías conversar un poco sobre qué es lo que haría que un profesional de la salud añada valor al servicio que está tratando de ofrecer a las personas? O sea, ¿cómo podría una persona hacer una estrategia, una persona que recién se gradúa, digamos, de médico, que regresa a la medicina rural y que no sabe entonces en qué momento, qué es lo primero que tendría que hacer para comenzar a darse a conocer como un profesional? Excelente. Mira, primero lo que debes tener claro es el por qué compran las personas. Porque si tú no sabes el por qué compran los pacientes, no vas a entender nunca un proceso. Así que lo que hacemos en el curso es analizamos eso. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué compran las personas cuando tienen una necesidad? Claro. ¿Ya? Pero esa necesidad, la cual puede ser consciente o inconsciente, se junta con una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que tú te presentas como el que la soluciona al problema que este paciente tiene. Claro. ¿Ok? Es importante y darte cuenta, lo interesante es que la mayoría de profesionales de la salud solo le venden a las personas que tienen la necesidad consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que son las personas que van a tu consultorio porque tienen un problema, porque te buscan a ti. Pero ya no funciona así. Ahora, los profesionales de la salud tienen que trabajar mucho en buscar volver consciente la necesidad de los pacientes, de ese inconsciente volverlos a conscientes. Claro, y eso incluso desde el punto de vista médico también es positivo porque la mayoría de enfermedades, de hecho, hay muchas veces en las que son subclínicas. O sea, la persona puede no saber que está ocurriendo un proceso y de hecho lo que uno quisiera es que la persona se concientice. Por ejemplo, la diabetes, que no es que se desarrolle de un momento al otro. La persona puede ser que un ojo entrenado vea, esta persona es diabética, o probablemente es diabética si le hacemos los exámenes correspondientes. Yo creo que ahí sería informar a la persona cuándo usted podría comenzar ya el proceso patológico y tú dar ahí la oportunidad de que vengan a ti porque tú le estás haciendo consciente. Esa es una de las maneras que se me ocurre que se aplicaría a lo que estás conversando. Por supuesto, y sobre todo para volver una cultura preventiva porque la cultura que tenemos en la salud en Latinoamérica es más correctiva. Cuando estoy enfermo, cuando ya estoy complicado de salud, es que busco al profesional de la salud. Pero ¿por qué no tú culturizar eso y volver e incentivar la cultura preventiva? Entonces, lo importante es identificar qué personas tienen la necesidad consciente y quiénes la tienen inconsciente a las cuales puedes despertar. Y lo segundo, que tú te presentes como oportunidad ante esas personas. ¿Y cómo? A través de la publicidad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que tú me mencionas, ¿cuáles serían los medios más eficientes para que un profesional de la salud el día de hoy se haga conocido sin duda alguna a las redes sociales? Porque imagínate que las personas pasan de 3 a 4 horas todos los días en las redes sociales. De 3 a 4 horas diarias. De las 24 que tienen, eso le dedican. Es la oportunidad que tú tienes para que de 3 a 4 horas todos los días te estén viendo y puedas transmitirle algún mensaje sobre el servicio que tú ofreces o sobre los problemas que tú tratas en los pacientes. Que a diferencia, si tú lo comparas, por ejemplo, con el volanteo y capaz pasan fuera de tu consultorio unas mil personas al día, no solo que te cuesta dar mil volantes la persona que reparte, sino que también el tiempo que te van a ver es mínimo. Es más, capaz te toman el volante y lo botan y no es eficiente. Entonces, en el curso de marketing para profesionales de la salud, lo que hacemos es enseñamos al profesional de la salud a que sea eficiente y a que sea estratégico en ventas y marketing. Claro. Y ahí, en ese caso de que una persona quiera comenzar a hacer publicidad, sea un volante o publicidad de internet, ¿qué marca la diferencia de que tu publicidad funcione a que no funcione? O sea, por ejemplo, ¿cómo sería el diseño de un flyer que la persona se quedaría viendo o una propaganda en Facebook? Por ejemplo, ¿nos podrías comentar un poco sobre esto? Excelente. Bueno, te voy a dar tres principales recomendaciones. La principal es que una publicidad tiene que cumplir un tip de los tres segundos, que se llama. ¿Qué quiere decir un tip de los tres segundos? Que cuando un profesional de la salud pone una publicidad, en tres segundos tiene que transmitir un mensaje. Y si en tres segundos no transmites, olvídate. Es por eso que, si tú tienes una publicidad, a veces veo que los profesionales ponen médico, cirujano, especializado en Argentina, 40 años de experiencia y empiezan a hablar de todos los servicios. ¿Tú sabes cuántas personas leen eso? Bajísimo. Son tres segundos. Más a una hora que la gente quiere todo rápido. Entonces, una publicidad, si tienes tres segundos, tiene que ser una frase muy concreta que conecte con la persona. Segundo tip, ¿cómo puedes conectar con las personas? Tienes que tener en claro que las personas no compran características, no compran nombres técnicos, ni compran nombres de materiales. A veces veo que ponen en las publicidades carillas de porcelana. ¿Tú crees que la gente compra carillas de porcelana? ¿Tú crees que la gente compra 20 sesiones de Botox? Ya. ¿Se lo ve en las publicidades? Se lo ve por todos lados. O incluso se pone rinoplastia, abdominoplastia, que son nombres técnicos, nombres de materiales o características. Uno no tiene que poner eso en sus publicidades, sino el beneficio que denota. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tienen las carillas de porcelana? ¿Cuál es el beneficio que tiene el hacerse la rinoplastia, la abdominoplastia? Tienes que hablarle a las personas de los beneficios. Claro. Ok. Por ejemplo, ¿quisieras tener la sonrisa de los famosos? ¿Quisieras lucir como cuando tenías 20 años? Ya. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que la gente compra. La gente no compra las características. Y la tercera recomendación que te quisiera dar es menos es más. Menos información en una publicidad conecta más con las personas. Claro. Que ahí te he dado tres principales que son muy útiles para el momento de hacer las publicidades en las redes sociales también. Sí. Y también algo que es parte del curso al que asistí es la frase o la palabra sabone que quiere decir es como una condensación de algunos tips que tú puedes utilizar para que tu estrategia sea efectiva. No sé si nos podrías conversar un poco sobre ese tema. Por supuesto. Bueno, sabone es una palabra que ayuda a denotar lo que es el valor. Sí. Ok. Cuando las personas compran hay una diferencia entre costo, precio y valor. El costo es lo que te cuesta algo. Por ejemplo, cuánto cuesta hacer este vaso. El precio es a lo que se lo vende el vaso. Y el valor es hasta cuánto las personas estarían dispuestos a pagar por este vaso. Y un profesional de la salud tiene que tener clarísimos estos conceptos. ¿Por qué? Porque las personas le compran a un médico, le compran a un profesional de la salud cuando el precio está aquí y el valor es mayor o igual al precio. Si es que el valor es menor al precio la gente no te compra. Ok. Entonces, ¿cuál es el secreto si tú quieres vender más y tú quieres fidelizar a los pacientes? Tienes que dar más valor a las personas. ¿Y cómo se da valor? Con sabone. Que es una mezcla de técnicas que puedes utilizar para darle seguridad a las personas, técnicas que puedes utilizar para darle afecto a tus pacientes, técnicas que puedes utilizar para darle beneficios, para darles orgullo, para darles novedad y para darles economía a tus pacientes. Entonces, tú combinas y armas estrategias de todo eso y sin duda alguna. Claro, o sea, sabones son las iniciales de cada una de esas aristas para poder hacer una estrategia que sea efectiva porque al final lo que tú estás buscando es proporcionar un servicio para poder desarrollar lo que tú estés haciendo profesionalmente. Entonces, bien, quisiera también preguntarte un poco, Luis, sobre la parte de las redes sociales. En sí, sabemos que la publicidad en Facebook tú puedes hacerla de manera pactada. ¿Nos podrías hablar un poco sobre si funciona, no funciona, en qué momento sería, qué podríamos hacer para sacarle más provecho a estas herramientas en redes sociales? Sin duda alguna, las redes sociales es una herramienta maravillosa que te puede o asustar o puedes amarla porque te permite hacer grandes cosas y una de las cosas más importantes es que tú puedes segmentar. ¿Qué quiere decir segmentar? Que tú puedes llegar a las personas que tú quieras. Por ejemplo, tú quieres, eres ginecólogo y quieres que te vean las mujeres de 16 a 20 años que estudian en la universidad de Guayaquil y tienes tu consultorio frente a la universidad y en esa universidad hay 30 mil mujeres. Imagínate, tienes un público, ¿cuántas de esas necesitas para llegar? Pero ya no tienes que hablar con la universidad para pedirle permisos que te deje promocionarte, no tienes que hacer convenios, sino tú simplemente desde tu consultorio haces la publicidad para que te vean todas esas mujeres y viene una estrategia que tienes que armar, ¿no? Y las llamas la atención, las captas y ya tienes la cita y ya dependerá de ti qué tanto valor te estás dando para que las conviertas en pacientes. Claro, porque al final el marketing puede ser excelente, pero tú también tienes que formarte como profesional de salud. O sea, eso está por sentado que si tu servicio tiene que estar al nivel de lo que tú, porque si no, el marketing te va a hacer dar a conocer por algo que realmente se sabe que no llega. Pues a nivel, nadie quiere eso. Claro, más que nada es que el marketing es simplemente lo que te hace llegar a las personas, conectar con las personas, pero el buen servicio es parte del marketing también. Claro. Entonces, de nada sirve que yo llame la atención y tenga muchos pacientes si es que no los fidelizo, si es que ellos no, me posiciono con ellos y si alguien me dice, quiero un euro surijano y yo te dé mi nombre, me explico, no sirve de eso. El marketing busca fidelizar y si es que no estás fidelizando, tienes algún problema o algo te está faltando del marketing. Claro. Luis, ¿nos podrías hablar un poco sobre el ambiente emprendedor dentro de nuestra ciudad y en general, tal vez Ecuador y Latinoamérica? ¿Qué es lo que tú piensas que hay, tal vez, que continuar para que se pueda desarrollar, digamos, nueva industria de tecnología y en realidad cosas innovadoras en nuestra Latinoamérica? Bueno, yo creo que todos los días, cada día que pasa es mejor para todos, cada vez hay más emprendedores, cada vez hay más información, cada vez se democratiza, se socializa todos estos temas que son tan importantes y la tecnología, sin duda alguna, es una herramienta fundamental e importante para que los emprendedores el día de hoy tengan buenos resultados. Ahora es mucho más fácil emprender un médico, un profesional de la salud, un cirujano, un nutricionista, un odontólogo. Antes, si quería ser conocido tenía que esperar procesos de 5, 10, 15 años para llegar a posicionarse, ahora no, ahora simplemente en cuestión de meses, un año, tú ya puedes ser conocido. Mira, Rafael, tú empezaste como profesional de la salud y en tan poco tiempo haber llegado a tantas personas a salir en televisión, en radio, con tu canal propio y que edad tienes tú y 26 años, imagínate y tú ya eres mucho más reconocido que muchos médicos que tienen 40, 50, 60 años. ¿Por qué en tan poco tiempo? Porque te apalancas en la tecnología para hacerlo y eso te ayuda a ser mucho más eficiente. En cuanto a eso también diría es que realmente me gusta lo que estoy haciendo, o sea, creo que desde siempre me gustó esto de las cámaras, la tecnología y también me gusta muchísimo tratar de conocer cómo es que funciona el cuerpo. Entonces, yo lo que podría acotar en cuanto a eso es que encontré realmente algo que me gusta y por eso es que puedo, casi ni es, o sea, si es trabajo pero no es un trabajo sufrido porque realmente es algo que es mi interés real. Entonces, y también conversar contigo sobre estos temas que son de tu especialidad y también poder compartirlo, o sea, qué mejor que tener una buena conversación y también poder compartirlo con las personas que nos estén escuchando y difundir de esa manera la información. Entonces, eso en cuanto a ese tema. También quisiera preguntarte Luis un poco sobre tu experiencia dando los seminarios porque yo sé que tú estás dando el seminario del que yo asistí aquí en la ciudad de Guayaquil en varias ciudades ya los has dado entonces quisiera que nos converses un poco tal vez sobre la logística y también sobre en qué consisten, ¿cómo has ido desarrollando esta parte de seminarios internacionales? Bueno, mira, nosotros nos apalancamos en todas las redes sociales y en el internet y a través de eso nos hemos convertido en los pioneros y en los únicos que están promocionando el marketing para profesionales de la salud a nivel latinoamericano. Debo admitir que ha sido un trabajo duro la verdad. Ha sido un trabajo muy duro sobre todo porque nos hemos encontrado con que muchos profesionales de la salud ven al marketing mal y dicen marketing y salud no se pueden juntar ustedes quieren mercantizar mercantilizar la salud y no funciona así. Eso es por desconocimiento porque no saben lo que en realidad es el marketing y por ejemplo en Chile que a propósito la próxima semana vamos a estar dando el curso de marketing para profesionales de la salud en Chile nos hemos encontrado con personas que nos ponen hasta comentarios negativos fuera de Chile no no vengan acá la salud no es un negocio y un sinnúmero de cosas que en realidad es desconocimiento del marketing porque el marketing te ayuda a que puedas dar un excelente servicio te ayuda a que te enfoques no en el en el en el resultado no en 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 el en la consulta que estás teniendo sino en la satisfacción de tu paciente. en que él haya pagado o no o haya pagado lo que haya sido sea salga muy satisfecho y esté dispuesto a recomendarte y que quiera volver y que quiera ser puntuales con sus pagos que él te pague con gusto eso es lo que busca el marketing entonces es algo que nos deberían enseñar a los profesionales de la salud desde la universidad en realidad y quisiera preguntarte tal vez yo sé que el curso es muy extenso quisiera preguntarte un segmento del curso que a mí me llegó bastante que es el de la cómo tú das seguridad a la persona que va a adquirir tu producto cómo no sé si puedes hablar un poco sobre ese aspecto cómo tú le das seguridad de que tu producto es lo que tú realmente estás diciendo y está al nivel bueno a un paciente tú le puedes dar seguridad de muchísimas maneras es la manera donde más se puede ganar valor desde detalles tan sencillos como tener un correo corporativo por ejemplo no puede ser que en la actualidad hay un profesional de la salud que el correo sea doctor fernando moncayo 2432 arroba hotmail yahoo.com porque eso no te da seguridad es un correo que cualquiera lo puede tener mira lo diferente que yo te quiera mandar un correo y diga doctor arroba fernando moncayo hotmail.com oye que interesante verdad desde ese detalle el tener una página web el manejar unas redes sociales correctamente el al momento de hablar con un paciente verlo a los ojos saber escuchar imagínate que llega un paciente y tú en vez de escucharlo pasas viendo el celular que lo he visto en muchos profesionales de la salud si estoy atendiendo a unos pacientes escúcheme cuénteme yo lo voy escuchando y se ponen a contestar los mensajes tú crees que eso le da seguridad a un paciente en lo absoluto entonces así van perdiendo valor los profesionales de la salud y así hay un sinnúmero de maneras más que te ayudan a ganar o a perder valor la ventaja es que los que más valor se dan son los que los pacientes más dispuestos a pagar están y las personas los profesionales de la salud que menor valor se dan son los que menos cobran o en muchos casos también les toca hasta regalar sus consultas claro sí Luis ya para ir finalizando nos podrías dar una visión general en sí de lo que estás la parte de estrategos que sé que estás también desarrollando y las redes sociales en las cuales la gente podría encontrar la información de la cual estás tú hablando en tus charlas en tus seminarios encantado mira nosotros empezamos a promover que los profesionales de la salud que los médicos que los nutricionistas que los odontólogos los cirujanos entre otros empiecen a ser estratégicos porque no les están enseñando eso en las universidades ni en las maestrías y en la actualidad hemos logrado ya convertirnos en una plataforma que esté capacitando y ayudando a las personas a ser estratégicos en ventas y marketing y hemos creado una academia que le hemos puesto estrategos academy la cual certifica a las personas en marketing para profesionales de la salud marketing odontológico entre otras entonces a través de nuestra plataforma pueden ingresar a estrategostraining.com o estrategosacademy.com y tienen toda la información disponible adicional a eso pueden ingresar a mi fanpage en la cual buscan como Luis Córdoba Fernández se van a encontrar con una foto que tiene mis iniciales LCF y ahí constantemente publicamos todos los eventos que estamos haciendo todos los años en este caso vamos a Chile y Argentina ahora en enero en febrero vamos a estar también en Perú y en México y así pasamos recorriendo Latinoamérica fomentando e incentivando a los profesionales de la salud que cada vez sean mejores listo Luis entonces muchísimas gracias por la información en cuanto a marketing que es un tema que a mi también me interesa bastante y recomendado a las personas chequear las redes sociales y también a los profesionales de la salud al curso para profesionales específicamente en esta área entonces muchísimas gracias Luis y nos vemos en un siguiente episodio de las entrevistas muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio